La pandemia se agravó en España ayer. Ya superó, haciendo las cuentas, a China en el número de muertes. En España, 3,647. Aumentó el caso del contagio también. A ver, en Italia y Francia, pues continúa esta marcha mortal. El ejército sacó hasta las propias calles en Francia para contribuir al esfuerzo contra el mal. En un solo día, España registró 738 decesos. Según Sanidad, esta es la cifra más alta en una jornada por tercer día consecutivo. El país es ya el segundo más afectado en Europa. Solo falta Italia que lo supera en número de fallecimientos reconocidos por las autoridades. Cuando estábamos platicando ayer acerca de España e Italia, ¿son países muy tragones, muy bien alimentados? Bueno, eso sí, bien alimentados, sí. Tragones no tanto, tragones aquí en México. Bueno. ¿Cuál es la diferencia, Mario? Que comen comida de calidad nutritiva. No alimentos chatarra, ni fritangas, ni grasas, ni azúcares. O comen lo que se llama la dieta del Mediterráneo, que es la más saludable. Los del sur de España. Pero en el norte, alguien decía que deberían de estar muertos. Decía media España deberían de estar muertos con las arterias tapadas. Solo que lo compensan con vino y con aceites. Creo que sí. Pero son tragones. Es decir, si tú te vas a comer a una... En el norte, ellos sirven platos y platos y platos y platos y platos y platos. Interminablemente. Pero creo que son viejos y tragones. Aquí en México nos quejamos de la torta de tamal. En Madrid, en cualquier restaurante, pides una torta de tortilla de huevo. Huevo. De tortilla española. Ahí te la dan en un pan, un pedazote de tortilla española. Que es lo mismo que una torta de tamal. Exactamente lo mismo. No. No. No, no, no. Porque la tortilla española no tiene harina. Sí. Pero tiene una cantidad enorme de... Pero tiene mucha papa. Tiene chorizo. La papa es muy sana. Sí. La papa es sanísima. No se compara con el tamal, por favor. Es más variado. No, es lo que decía Mario, sí. Sí es muy rica. Es decir, hay mucho marisco. Hay pasta, pero toman mucho vino. En esencia, creo que eso les ha salvado la vida. Les diluye la sangre y los aceites. Aceite de oliva. Usan mucho. Toma muy poca azúcar. Eso también ayudaría, ¿no? Pero pues también la dieta italiana, pues también son de platos abundantes, ¿no? Mucha pasta. Eso les encanta. Claro que sí la combinan con otros elementos, pero de todas maneras. En Italia es el único caso en que yo recuerdo haber visto a unos suicidas que hayan recurrido al sistema glotón. ¿Se acuerdan? Sí, cómo no. Claro. Y en la película La Gran Comilona. Ah, claro. Se suicidan todos, pierden la vida todos, menos la maestra. Curiosamente, hay dos sexos servidoras, dos rameras. No aguantan no la comida, sino la promiscuidad. Eso está re feo y se van. Y hay una maestra de primaria. Ella se queda hasta el final. Hay un sistema muy eficaz que usaban en Italia los Césares, pero pues era, es hasta asqueroso referirlo. Sí. Pues sí, vomitorio. Pero muy efectivo. Cuando fui yo a Zacatecas, me llevaron, se aprovecharon que andaba yo muy desvelado, y dije lo que ustedes quieran, y me llevaron desde Zacatecas hasta Juchipila, porque se comía, y lo que comían era un trozo de carne, algo nada distinto a lo que podemos encontrar en cualquier fonda. Y yo no quise comer, pero ellos, oía yo decir, ¿por qué no podemos utilizar este método para volver a comer? Estaban, estaban enloquecidos con esos pedazos de carne, que según estos son muy buenos. Entonces, el dueño me dijo, quiero esto un pedacito de diálogo. Me llevó al, así, ya sin mi voluntad, un poquito de carne común y corriente, de res, por supuesto, de res. Entonces, no le encontré ningún chiste, y además estaba yo mucho, muy desvelado. Entonces, ellos, seriamente, sin broma, decían, ¿por qué no podremos usar ese método? Aunque no sabían que había, había existido con los Césares. ¿Te acuerdas de Elio Gábalo? Ah, pues sí, pero el eso, sí, pero los comelones por antonomasia eran Gargantua y Pantagruel, el padre y el hijo. Esos tragaban, empezaban con un buey, buey con B grande, no con G, y el par de bueyes, digo el par del padre y el hijo, tragaban y tragaban, pero eso era en la ficción. Es de Rabelais, o sea, Rabelais, François, es la novela madre de la literatura francesa. En contenido hice yo, por encargo, un resumen, porque es muy grande, muy gruesa la novela, y tiene una sección, tiene una escatología. Yo la detesto, la escatología, pero grande, grande, y todo eso lo quité, e hice un pequeño ejemplar de Gargantua y Pantagruel. Resumen. Sí, ahí es donde, muy, muy interesante, donde hay una escuela con el letrero, haz lo que quieras. Y pues fue muy discutido por quienes no entendían a fondo lo que significaba, haz todo lo que quieras para ti. Aquí hubo una escuela, ¿cómo se llama ese sistema? El sistema Montessori. Montessori. En Montessori, que tendía a eso, precisamente. Y haz lo que quieras, fumar, no, pues eso no quiero, eso me hace daño, haz lo que quieras, no los vicios, no lo que te perjudique, sino nomás lo que quieras para ti. Y entonces, hubo, hay en esa novela muchos, muchos símbolos hermosos, pero una escatología. Ya no regreses, pues todos abominamos la escatología. Bueno. Creo que es general. Lo que te, bueno, pues esos autores y los de, los del Siglo de Oro en España, las utilizan con una facilidad. El mismo Cervantes por ahí anda, por ejemplo, la hermosísima Dulcinea, en la mente maravillosa de Don Quijote, es bellísima. La va a ver Sancho, y Sancho ve la realidad, no el, no ideal, no el ideal, sino una realidad en donde esta mujer, a lo menos que apesta, es abajo. Bueno, son excesos que vemos, el que estuvo preso en aquel, la isla, no, el. El, el de la mariposa. No, el único que estaba ahí cuando fue tomada la bastilla. Ah, el marqués de Sade. Sí, como escribía. Sí. Sí. Todos los excesos. Sí. Los excesos tremendos que retrata este director. El de Sáfo. Los últimos días de Sodoma, Saló. Y, pero, la peor, las conozco, la peor es Sáfo. No, es que el del marqués daba de comer a las mujeres algo especial. Es bueno que no les gusta la escatología para, para tanto que hablan de ella y vuelven a regresar y vuelven a poner ejemplos. Y encuentran uno nuevo. Me gustaría hablar con él como que sí. Sobre todo en el Renacimiento, poco después, pues no tenían los frenos que tenemos ahora. Exacto. Los complejos. Para expresarnos. Exacto. Había un reloj general que era no hablar de esas, de nada relacionado, que no tuviera directamente con la religión. Pero ellos utilizaban la referencia a la escatología como una forma de manifestarse distintos a la corriente principal de la poesía y del arte de la época. Ya después nosotros nos creamos unos resquemores, unas restricciones sociales que permiten, nos permiten expresarnos sin causar ascos, ¿no? Y al mismo tiempo, junto con la, con la Dulcinea, hubo, se crearon unas mujeres ideales, Beatriz, Laura y una real, Eloísa, la de Abelardo. Abelardo, Abelardo lo emasculan y Eloísa se mete de monja. Y Abelardo era, fue en la vida real un filósofo, un erudito de primera, nada más que ya no se podían casar. Entonces, hubo también personajes hermosísimos, de imaginación y reales. 67 años tiene Samuel Espinosa Reyes, que nos llama desde Pachuca. ¿Ya no van a pasar los mensajes del público? Hoy no he visto que lean ni uno. Vero León, Manelic, en el sur de España, somos más de cerveza, o sea, cañas, más que de vino. No, yo he visto que toman garrafones. Y donde se sienta uno, y sobre todo en el sur de España, hacen unas ollas de paella, como de esta mesa. Se la toman con vino blanco. ¿Y se la toman? Toman sidra. Ándale. Y en el sur hay mucha naranja, que es increíblemente sabrosa. Jugo de naranja, pero es lo único natural que creo que toman. Pero vino, uf, uf.